Saludos y muchas bendiciones para cada uno de ustedes que le dieron play a este video. Bienvenidos a Ideitas Prácticas con Betsaida Rivera. En este video chicas les voy a mostrar como mi niño estuvo limpiando el área de la terraza de mi hogar. Así que si te interesa este video no te vayas ya regreso. Lo primero que le voy a estar mostrando en este video es el antes de cómo se encontraba este lugar chicas si se dan cuenta hay mucho polvo mucho sucio acumulado de por mucho tiempo ya que este lugar no es muy frecuente para nosotros pero hemos tomado la decisión de limpiarlo para así nosotros poder disfrutar como familia en este lugar tan bonito a pesar de que se mira así miren como tenemos aquí chicas cajas que yo utilizo para pintar en los DIY se ha acumulado pasto y mucho sucio de verdad si observan aquí miren como las hormigas tienen sus nidos aquí también así que vamos a estar limpiando esta terraza esta es la primera parte de este proyecto porque también vamos a estar decorando y haciendo unos DIY para poner esta terraza bella y hermosa. No te pierdas estos videos Estas sillas que ustedes ven aquí nosotros las teníamos en la barra de la cocina pero por el momento vamos a dejarlas aquí y las estaremos limpiando miren chicas como hay pasto también aquí en este lugar lo primero chicas que mi hijo estuvo haciendo fue limpiar esto del screen que tenía mucho sucio acumulado y con la manguera y agua estuvo desprendiendo todo 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 ese polvo que había ahí luego mi hijo estuvo sacando todas las cosas para el patio para poder limpiar de mejor forma eso es bien importante sacar todas las cosas que son para botar y aquellas que vas a limpiar también es bueno despejar el lugar aquí mi hijo estuvo arrancando todo el pasto que estaba creciendo aquí dentro de la terraza luego estuvo barriendo toda la terraza quitando el polvo esa arena que ustedes vieron al principio que las hormigas estaban haciendo nido chicas ellas están en todas partes ahora que los muchachos están de vacaciones ponga a los chicas a limpiar las terrazas los balcones así se entretienen y no están todo el tiempo jugando aunque ya mi hijo es grandecito y trabaja y todo aquí estuvo en su día libre ayudándome luego estuvo con la manguera limpiando las paredes poco a poco con agua porque ustedes saben que las arañas y todos estos animalitos les gusta hacer nido en las paredes luego también yo voy a estar limpiando y también pintando esas áreas que ustedes ven por ahí medias raras y así estuvo haciendo en toda la terraza poco a poco sacando todo ese pasto seco porque cuando limpian el patio también esas cosas brincan y caen acá adentro chicas hay que darle un poquito de cariñito a todas las áreas de nuestro hogar no solamente en decoraciones adentro también el patio es parte de nuestro rinconcito de amor y aquí como ven mi cafecito mientras se limpiaba yo estaba tomándome mi café aquí chicas les muestro cómo él estuvo limpiando las sillas de la mesa de comedor él estuvo utilizando un producto que espero que me diga cuál es porque no recuerdo la marca así que en la cajita de información le dejaré los detalles estuvo tallando con el cepillo y enjuagando así con la manguera y así estuvo quedando esta primera silla toda limpiecita ya lista para usarse chicas vamos a estar decorando esta terraza así que pendientes al próximo vídeo esto es sólo la primera parte de este proyecto y así estuvo haciendo con cada una de las sillas las estuvo limpiando enjuagando con la manguera y poniéndolas adentro espero mis amores que se estén motivando para limpiar sus terrazas y también sus balcones que ustedes saben que muchas personas tienen en la parte del frente yo no tengo ese privilegio pero me encantó este lugar aquí en mi casita así que vamos a estar aquí motivados el día de hoy y luego de haber puesto las sillas en su lugar estuvo mi hijo limpiando el screen de la parte de atrás con un pañito de microfibra y solamente agua miren chicas cómo se mira esto de feo y sucio ya van a ver al final como le estuvo dejando todo esto lo estuvo haciendo de esta forma de mezclar que me gustó un poco de agua para limpiar con el screen de la parte de atrás de la parte de atrás con un pañito de microfibra y solamente agua miren chicas como se mira esto de feo y sucio ya van a ver al para que el material no se dañe poniéndole químicos pero ustedes van a ver que valió la pena y quedó súper limpio aquí también estuvo limpiando la puerta poco a poco y miren el resultado final cómo quedaron esas orillas súper limpias mi hijo te ganaste un premio ahora estuvo limpiando la mesa de cristal primero estuvo usando una solución que tiene vinagre para sacarle todo el sucio pegado y luego estuvo poniéndole el spray que viene para tu brillar los espejos y los cristales y miren quién está por ahí atrás ay 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 él no sabe pero yo le voy a coger unas imágenes para que ustedes vean que mientras mi hijo estaba limpiando este señor que ustedes ven aquí andaba también echando tratamiento a la grama y así estuvo haciendo mi hijo chicas y así quedó el resultado final gracias a mi hijo yaciel por su gran ayuda en este día de hoy todo quedó súper limpio vamos a estar haciendo algunos cambios así que pendientes al próximo vídeo porque todavía hay cositas que tengo que seguir haciendo aquí y se las voy a estar compartiendo chicas porque llegó el verano ya los niños están de vacaciones y quiero hacer diferentes actividades incluso aquí también en mi casita miren qué bonito quedó todo esto les voy a compartir una palabra mis chicas dice en salmos 127 verso 3 he aquí herencia de jehová son los hijos cosa de estima el fruto del vientre que hermosa palabra para ti que tienes hijos ámalos cuídalos valora esa herencia que Dios te ha entregado porque muchas personas quisieran tener hijos y no pueden ámalos tales como son Dios me las bendiga chicas pendientes al próximo vídeo gracias por el apoyo cada semana las amo las quiero y las espero en un próximo vídeo muchas bendiciones